GOMBALGO ANIMATE PRESENTA Hoy es día de vacaciones Pero se tienen que comportarse bien, si no los aventamos no importa y si salen lastimados Oh, no haremos nada en el avión Aquí tienen sus boletos para nueve personas Pasajeros, viajemos a México en una hora Uy, estamos volando Ey papá, y mamá, tenemos mucha y mucha hambre No GOMBALGARWIN ANAIS, MOMBALJARWINIL ANAIS, se esperan antes que llegemos Queremos comer algo que tenga algo en el avión Siéntese en sus asientos Vamos, vamos a comer Quiero comer, yo también Queremos comer Yo también quiero comer Queremos comer Queremos comer Vamos, vamos a destruir el avión Y te van a esperar que grande la cabeza Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Wow. Gombal Jarwin-Anaiz. Bomball Jarwin-Lannaiz. Están castigados por 40 días y les voy a tirar al cielo. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal!